Te llamo porque tengo miedo Pánico en mi vida Te llamo porque el sol no brilla Porque tú no estás Te llamo por razones obvias Que ya te imaginas Te llamo con la misma fuerza Que amo a mi vida Si, solo un día Vuelve a mí solo un día Y después de ese día Tú ya no querrás irte Hoy te amo Antes solo te quería Hay una diferencia Y quiero que la sientas No, no es lo mismo Es mejor, te lo juro Ahora soy cariñoso Romántico y hasta celoso Oh, 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 oh Eh Los enamorados arriba, compa Uy, oh Toda mi raza es calor Solo un día Vuelve a mí solo un día Y después de ese día Tú ya no querrás irte Tú ya no querrás irte Hoy te amo Y después de ese día Al disemple no te quería Y después de ese día Hay una diferencia Y quiero que la sientas No, no es lo mismo No, no es lo mismo Es mejor, te lo juro Ahora soy cariñoso Romántico y hasta celoso Solo un día Vuelve a mí solo un día Y después de ese día Y después de ese día Tú ya no querrás irte Hoy te amo En mi ser te quería Hay una diferencia Y quiero que la sientas No, no es lo mismo Es mejor, te lo juro Ahora soy cariñoso Romántico y hasta celoso Oh, oh 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 ¡Gracias por ver!